¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, parte 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos. En el episodio anterior llegamos hasta este teatro. Es un teatro en el que llegamos a descansar después de una larga persecución que tuvimos en el capítulo pasado. Que si te lo perdiste, pues como siempre ya sabes que puedes checarlo en la lista de reproducción o entrando al canal. Ahí te lo puedes encontrar. También aprovecho para recordarte que tu like es importante para que siga saliendo esta serie. Y también suscríbete. Es gratis. Gratis. Somos bien amables aquí. Es gratis suscribirte. Y si activas la campana de las notificaciones, que mejor porque así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo. Cerrado. Pero si fuera más listo podría meterle un plomazo justo ahí. Justo ahí. Y la puerta se abriría. Yo he visto. Yo he visto. Sí. Yo he visto que así le hacen en las movies. Yo he visto que así le hacen en las... Está embarazada. Está embarazada. ¿Cómo pudo esconder algo así? Ella está más preocupada por eso que por cualquier otra cosa. Yo me preocuparía más, Eli, porque podría salirnos una cochinada en cualquier rato. Riroriroriroriro. Ero. Ero. E, 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 e. Ok. Acabo de encontrar algo. Una cuerda. No, de hecho no es una cuerda. Es un cable. Esto es un cable eléctrico. Y viene justo hasta... ¿Esto es un servidor? ¡Wow! Tenían servidores. Si es un servidor, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro. Creo que no. Creo que de hecho no. Pero parece. A ver, ¿este cable por qué viene hacia acá? Es la gran pregunta. Un papelito por aquí. ¿Qué dice esto? Ok. Según el papel dice que esto es una radio. Y para eso justamente es la electricidad. Pero, según el fulano, este dice que la electricidad falla por culpa de las lluvias. Pasa por aquí. Va por allá. Va por acuya. Y aquí está el cable. Ahora, este cable... Está aquí. El vato de la carta estaba tratando de comunicarse con Fedra. Él estaba intentando comunicarse con Fedra. No sé. ¿Por qué? Igual era de Fedra. Y resulta que se escapó de los lobos. Y a lo mejor por eso estaba intentando comunicarse. Tienele miedo de que los lobos se hayan deshecho de todas las instalaciones de Fedra. Lo cual debería ser imposible porque Fedra son militares. Estamos de acuerdo que ellos tienen balas de sobra. Y cualquiera que se ponga de rejego le pueden dar en la... ¡Ah, caray! Ok. Creo que sé qué pasó aquí. Trató de encender la radio y creo que se electrocutó este vato. Diablos. ¿Quedaste frito? Sí. Supongo que no eras un gran electricista. Trató de reparar la electricidad y se me chamuscó. Pobre compa. Bueno, aquí hay unos tornillos por lo menos para mí. Vamos a jalar esto. Y... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Listo. Tenemos electricidad. Podemos hablar en la radio. La radio. El vato este se sigue electrocutando. No, está fallando esto, eh. En cualquier... Todo que la luz dure demasiado tiempo. Y menos porque el fulano ese dijo que por las lluvias estaba fallando la electricidad. Estando en un lugar aislado no entiendo por qué fallaría, pero... Pero si falla, falla, ¿no? Mi trabajo es ver que todo resulte maravillosamente bene. Bene, bene. A ver la radio. ¿Qué es esto? Muy bien. Ok. Unas llaves. O sea, la radio no sirvió, pero... Al parecer, la clave aquí no era hacer funcionar la radio, sino conseguir las llaves. Y las llaves solamente pueden ser para una cosa. Y sería para la puerta que traté de abrir al principio y que no se pudo porque estaba cerrada. ¡Ay, coleccionable! Válgame. Ok. Sí, yo voto porque es por esa puerta, eh. Debe ser. Pues es que, ¿qué otra puerta hay cerrada aquí? Solo es. Esta puerta de aquí. A ver. ¿Ya ve? Debe ser. Por supuesto que sí. Aquí la pregunta es... Muy bien. ¿Por qué estaba cerrada? ¿Qué ocultaba el fulano ese aquí? Que la mantenía cerrada. ¿Una máquina de palomitas? ¿Será que no quería compartirle sus palomitas a nadie? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Hay gente lo suficientemente envidiosa como para hacerlo así. Vaya. Joel. Te encantaría ver una película en este lugar. ¿Esto es un cine? Dijeron que era un teatro, ¿no? ¿Y ahora me salen con qué es un cine? Digo... Yo sé que... En inglés, teatro y cine... Se dice igual, ¿no? ¿Se dice títer? ¿O qué? ¿O estoy mal? La neta no sé yo ni inglés, ¿eh? ¿Para qué le hago al Mickey? Pero sí, definitivamente esto es un teatro, no un cine. ¡Oh, guitarra! Probablemente tendré que brincarme esta parte porque todo esto tiene copyright, lo de la música de Ellie. Todo tiene copy. Pero quién sabe. Ya lo veremos. Oye, está chida la guitarra, ¿eh? La quiero para mi colección. Mi colección. Como si tuviera muchas guitarras, yo. Como si tuviera tantas guitarras, yo. A ver. Rasgueale... Aquí. Es la misma canción que Joel le enseñó. Si yo nunca sabía que te perdería, te perdería, te perdería, te perdería, te perdería, te perdería. Recuerdo o un recuerdo. Ya está tomando forma. Ah, soy mala. No. Solo tienes que sacar callos, es todo. Sí. Bien, vámonos. ¿Ahora? Sí. Ay, rayos. ¿Qué? ¿Y la guitarra y la B? Nada más así sin fundo ni nada. Déjame adivinar. ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar. No te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un... elefante? ¿Es un... convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Menos charla y más caminata. Chale, voy a llorar. Joel, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde pisas? Claro. ¿Qué, Joel? ¡Ah! ¡Qué mala onda! A ver, sube. ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Blah, blah, blah. Me alegra saber que me escuchas. O sea, que también le enseñó a nadar. Porque ya no sabía. Mira esto. ¿Es verdad? ¿Ves ese ciervo de ahí? ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí. Lo veo. Sí. ¿Es verdad? ¿Eli no sabía nadar? Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. No le salió el truco. Ay, mira, hasta se avienta de bala de cañón y todo la Eli. Sí, me acuerdo de The Last of Us Uno no sabía nadar, Eli. Tendrás que sumergirte aquí. Y la tenían que llevar en unas tablitas. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. Sumergirme, ok. Así. Y luego... Así. Qué bonito. Qué bonito. A pesar del grandísimo downgrade gráfico que sufrió el juego. De todos modos, no es como que se vea mal, ¿sabes? No se ve tan bien como en la presentación de la E3, pero tampoco se ve... Se ve pésimo el juego. Aún así sigue siendo de los que mejor se ven en esta consola, en esta generación. Mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino. ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los truciérnegas. Nos... Sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes en los comentarios también querrían desquitarse de su... De su profesor? ¿Dónde me llevas? Pongan en los comentarios... Pongan en los comentarios si hay algo que quisieran decirle a su profesor, pero no se atreven a decírselo en persona. ¿Son zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Ok, hay que subir por ahí. No creo que yo pueda. No, yo no puedo. ¡Súbeme, Joel! Toma. Gracias. Rayos. No voy a adivinar. Al fin. Pero, ¿no es una... Gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... Sí. ¿Y los Laser Discs? Escuché que existen. ¿Los Laser Discs? O sea, yo tengo que avanzar solito para acá porque al parecer Joel ya no me dice nada. Dijo que es una colección de DVDs. ¿Será verdad? ¿O me está cotorreando? ¡Sí es un dinosa! ¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Jole! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! ¡No manches! ¡Le atinó a la primera Ellie! ¡Ah, esa sí no me la esperaba! Wyoming Museum. ¡Es el museo de Wyoming! ¡No manches! ¡Elly le atinó a la primera! ¡Qué loco! ¡Ay, qué caray! ¡No manches! Y que reviva, ¿no? Y que reviviera el mendigo dinosaurio. Obviamente es de plástico, de metal o algo así. No va a revivir. En eso estamos de acuerdo. Rey de los lagartos tiranos. Es un chico grande. Pues sí. La verdad, ya viéndolo bien, qué bueno que se extinguió. Viéndolo bien, qué bueno que se extinguió. Imagínate, en el zoológico de tu casa dicen, el tiraro saúdo Rex escapó. ¿Qué haces? O sea, está más grande que tu casa. ¿Cómo carambas? Te escondes, te subes al segundo piso y se asoma por la ventana así de la nada. ¿Me puedo subir? Creo que me puedo subir al T. ¡Sí me puedo subir al T-Rex! Ok. Ok. Mira, ya se estaba descarapelando. No puedo creer que Ellie le atinó a la primera. No manches. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! Se va a caer. No. No se cayó. Yo me aventé. Eso fue intencional. ¿Y Joel? Ah. ¿Jole está de aquel lado? Ok. Oh, el museo. Podemos ver el museo completo. No puedo creer. Yo cuando dijo dinosaurio, un dinosaurio al principio dije, no manches Ellie, por favor. Y resulta que sí era. Ah, qué locura. Hola, Joel. ¿Y esto? Ah. Es un libro. Es sobre dinosaurios. Ah, sí. Muy bien. Es un panfleto, ¿no? Más bien. O algo así. Mira. Los Velociraptor. Wow. Wow. Mira esas garras. Ese es un Velociraptor. En realidad, es un D... Dainónicos. Estoy casi seguro de que son Velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Pues sí. En la que yo vi también, Joel. Te apoyo. 100% con Joel. Like si tú también apoyas a Joel. Son Velociraptores. Porque así les dicen en la película. Así les dicen en la película. Eso debe... ¡Mira! Son de los chiquitos. ¿Cómo se llaman? Diplodocus. No. Este... Ah, los compis. Uf. Sí. Gran nombre para estos pequeños. Sí. Atacaban en manada. Son los compis. Esos los conozco por el... Por el... Por el... Por el... ¿También lo viste en una película? Pues... Sí. Pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Y se comen a la niña. Sí, cierto. Me acuerdo. Y se comen a una niña. Los bichos esos. Estegosaurio. Triceratops. Ese creo que sí es el Diplodocus. Ese que está ahí. Mira nomás. Tengo... El cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, ajá. Buen chiste. Oye, sí es cierto. Tiene el cráneo bien chiquito. ¿No manches? En el arc se ve más grande. Mira. El Triceratops está más grande que el estegosaurio y yo. Bueno. Igual... Ese es chiquito, ¿no? Es un bebé. Triceratops significa... Cara de tres cuernos. No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno. Triceratops. Qué pesado, ¿eh? Qué pesadote. ¿Qué dice aquí? Brachiosaurus. Este de aquí... Triceratops. Es un brachio. Por fin uno que reconozco. El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. ¡Uh! Imagina las cacas. Había una escena en la que... En realidad uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. Podemos seguir avanzando por acá. Aquí tenemos a un anquilo peleándose contra... ¡Uh! ¿Qué es esto? Un carnotauro. ¿Iba seguido a los museos? Sí. Sí. A Sarah le encantaban. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. ¡Oh! Y mira, aquí podemos ver la cara del... Del brachio. Del brachio, brachio. ¡Qué cabezota! Me acuerdo de la escena de The Last of Us 1 cuando acaricias a la jirafa. ¿Se acuerdan? Que también estás así como en un balcón. Cuando acaricias a la jirafa. Pues algo así. ¿Y ahora aquí qué? No veo ni más. No veo ni más. No manches. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. ¿Podemos regresar? ¡Cállate! ¡Oh! Cohetes espaciales. ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar. Fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron super moscas. ¿Qué? No. Oye, yo no me sabía ese dato. Qué buena información, chav. Ya saben, ¿eh? Gente, si les preguntan en la escuela cuál fue el primer animal en ir al espacio. Fueron moscas. Sí, fueron moscas. Efectivamente, trajes de astronauta. La cápsula espacial. Soyuz. Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, necesitas un casco. Claro. ¿En qué pensaba? Pues, por supuesto. Obviamente, y puedo elegir el que yo quiera, ¿eh? Me gusta este. Me gusta más este. Qué genial. Y es un casco de astronauta real. Al espacio. Y polvo. Después de ti. Se quedan encerrados. No creo que sea buena idea que se metan los dos, la verdad. Como una de esas, se quedan encerrados y ya valió. Wow. Oh. ¿Pero qué? Bueno, mientras no le cierren a la puerta, todo bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow. Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. ¿El lanzamiento del Apolo? ¿El lanzamiento del Apolo? 12, 12, 11, 10, 9. ¿Agnición de la puerta? 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tiene los autochipos? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Y tenemos un lanzamiento! 32 minutos, 30 minutos. ¡Suscríbete! La grabación del lanzamiento del Apolo. Una grabación del lanzamiento del Apolo. ¡Qué buena onda! Ahora te duele más la muerte de Joe No puede ser posible ¿Por qué hacen esto? ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña ¿Qué dices si...? Seguimos explorando Sí, supongo Sí Pero cómo duele, pero cómo duele la nostalgia, Karai Oye Bienvenida a la Tierra Sí ¡Guau! ¿Un pin? Que posiblemente le daban a los astronautas Cuando volvían a la Tierra No sé No lo sé, pero en serio Solamente consiguen que me duela más Y más Y más Que me siga doliendo Que Joel ya no esté más con nosotros Qué mendigos ¡Qué mendigos! Joel, me equivoqué del lado ¿Ahora para dónde es? Me fui para el otro Ah, es que hay una puerta ahí Ya veo Entiendo, Joel Ahora ¿Yo la abro? Claro que sí Los honores me pertenecen Ahí está Sí se pudo Gracias, Joel Por aquí continúa el museo Nunca visité ese edificio ¡Vamos! ¿Y cómo planeas llegar hasta ahí? Pues nadando No, que como, Joel Mira ¡Wa! ¡Aaah! ¡Heli, por Dios! ¿Lo ves? ¿No tienes a nadie más aquí en Molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye ¿De quién es el cumpleaños? Deja de hacer eso Quería darme un baño Hay mucho por explorar ¡Jerónimo! Genial Que cara En serio Que solo logran Que me duela más Que me duela más Y más Ay No puede ser ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos aquí? Está cerrado, Joel Oye, impulsame Sí, no lo sé Te abriré la puerta No podemos rendirnos ahora Joel tiene miedo Porque Él no exploró esta zona Entonces No sabe qué hay Es entendible Es entendible Muy bien Es una preocupación De padre Entendible Podría haber chasqueadores Y Y él no lo sabe Está bloqueado Bueno Malas noticias La puerta está bloqueada Bueno Fíjate si puedes Encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado Encontrar otra Hay dinosaurios cerca Entrada Natural History Ok Museo de Historia Natural O sea, aquí hay Puras cosas de animales Y eso Otra entrada Un alce Y unos lobos Sé fuerte, amigo Un alce Y unos lobos Que se lo quieren tragar Ah, caray Necesitaba un abrazo Ah, caray Dice Maté por ellos Ok Maté por ellos Decía Aquí tenemos unos chivitos Cabritos O lo que sean Aquí tenemos un búfalo ¿Y ahora qué? No encuentro ninguna otra entrada Para Joel Claro Que aquí tenemos otro lugar Está muy oscuro Muy Muy oscuro Está oscuro Pajaritos ¿Qué dice aquí? Los cuatro soldados en la puerta El último lloró Ok Ok Mierda Aguas Aguas La mujer que torturamos Se ahogó con su propia sangre Ah, chihuahuas Este Joel Híjole Esto ya no Esto ya no me está gustando Me dieron una botella ¿Qué acabo de hacer? Era mi única botella Era mi única botella Y la tiré Mientras volte Vamos, maldito La tiré Mientras golpeaba el control Para que recuperara la luz Ok ¿Y aquí hay otra botella? Y tela O sea ¿Por qué me están dando tela? ¿Quiere decir que voy a necesitar curarme? ¿Es lo que me dicen? Esto no pinta bien, eh Esto no pinta nada bien Otro mendigo o letrero Los rezagados que entraron al campamento Solo querían comida Y se los torcieron Muy bien Muy bien Bien por ustedes Papacitos Bien por ustedes El niño que corrió hacia la explosión No pude detenerlo ¡Tamano! Esto cada vez se va poniendo peor Esto cada vez se va poniendo peor Mira, alcohol Me están dando alcohol Y aquí hay Más tela Una de dos Una de dos, chat O me están dando Todo esto porque Quieren que me haga una curación O porque quieren que haga una molotov No estoy seguro Las personas que en la camioneta Los encerramos Y los rociamos con gasolina Ah, pues que jijos Ah, pues que jijos Yo no debería estar aquí Muerto Ahí hay Un Muerto Más tela Ok Ok ¿Ya me alcanza? No No me alcanza Ni de chiste me alcanza Me falta alcohol Para poderme hacer Ya sea la curación O la molotov Cualquiera de las dos Ay Qué carambas Voy a hacer aquí Esto pinta mal Oh, él tiene Él tiene balas Tenía alcohol Y tiene una nota ¿Qué dice la nota? La nota dice lo siguiente Queríamos dejar de sufrir Queríamos restaurar a la humanidad Cada vez sacrificábamos una parte de nosotros Pero nuestros líderes No dejaban de decir que valdría la pena Ahora todos nos separamos Sin haber logrado nada con nuestros pecados Pensé que venir aquí podría volver a encender algo Algún tipo de propósito A mis padres Les encantaba venir aquí Es uno de mis Primeros recuerdos De antes de la pandemia Antes de toda la crueldad Y el salvajismo Esos recuerdos Lo único que hacen Que hacen es enojarme más ¿Ok? Parece que sé suicido Creo que sé suicido este men Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me falta más alcohol Me sigue faltando alcohol Ay, qué su madre Malditos animales falsos Y ahorita se le... Y ahorita son de adeberas, ¿no? Y un oso ahí Dime que es falso Híjole, tengo que ir para allá No me queda de otra más que ir para allá Con el oso falso Y sus ocesnos Ay, no manches ¿Un híndigo jabalí? Ah, mierda Entonces, qué cochino susto me metió Mentirosos ¡Eli! ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal Sigamos Quiero encender una fogata Antes de que oscurezca Vamos No me digas que se acaba el recuerdo ¿Se acabó el recuerdo? ¿Y entonces las balas? ¿El alcohol? ¿La tela? ¿Para qué? ¿Para qué fue la tela y todo eso entonces? ¿Para qué lo agarré? Ay, no puedo creerlo, en serio Para eso agarré todo eso Creo que se escucha el radio, eh Según lo que vi que decía ahí Creo que se escucha el mendigo radio A ver Por aquí Por acá Aquí Dina Hola ¿Qué tan sexy me veo ahora? Bastante ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto La antena Vieron nuestro desastre en escuela Bien ¿Este tipo? Owen Él desertó Tal vez Tomy lo atrapó Tal vez ¿Qué hay de ella? Nada aún Unidad Romeo Los necesitan en el sitio 2 Repito Los necesitan en el sitio 2 Confirme Bueno Los números Son lugares El canal de TV donde estábamos Es el 6 Hay mucha comunicación en el 2 Supongo que es su base de operaciones Eso ayuda Mira Lo de anoche fue Estúpido Sí Tenemos bajas en 14 Unidades disponibles de portes Cambio Acquisitio 13 Unidad Lima cerca ¿Cuántos scars tienen en cambio? No hay discharge Intrusos sin compañía ¿Intrusos sin compañía? Tomy ¿Cuál es el 14? No lo sé con certeza Bueno Inténtalo Pues Si es el 7 El 12 se encuentra por aquí Creo que debe estar en este vecindario Hillcrest Bien ¿Tina? Sí Nada bueno Oye Iré por él Sigue escuchándolos Sí Bueno Está raro Espera Dame tu mano Para la buena suerte No creo en la suerte Yo sí Está raro eh Dice ella que está embarazada Pero Pareciera más que está Pareciera más como si estuviera enferma ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí Lo que digo Si una embarazada Puede sufrir náuseas Y Tiene que ser Tommy Y vomitar Mierda Pero ella se ve como que tiene algo más que eso Las reglas para los lobos son obligatorias Uno Se deben seguir todas las instrucciones de los soldados Lobo Los colaboradores de Fedra serán ejecutados Tres Se necesita un permiso para abandonar la zona asignada Cuatro El toque de queda Seguirá en vigor hasta nuevo aviso Oh Tienen toque de queda Oh Pero tienen toque de queda Ahora la pregunta es ¿Cómo pudieron imprimir una lona? Encontraron una imprenta por ahí en algún lugar Y dijeron ¿Sabes qué? Vamos a imprimirnos algo de Algo de publicidad ¿no? Algo de publicidad de lobos Publicidad de lobos Y con eso la hacemos Porque somos lobos Y ya con eso Que es esto Alcohol Y demás cosas Me voy a hacer una curita Para aprovechar el alcohol que hay aquí Y De las tijeras Pues no Pues no Si quisiera yo las tijeras Pero si me encontré un palo O un bate de béisbol Pero no No me encuentro nada de eso Y mi hacha ya está a punto de pelar Le queda un golpe Y Adiós a mi hacha Ok Puedo subir por acá creo Si esta puerta está cerrada Pero no Pero no No está cerrada Así que puedo entrar feliz Tela Vaya tela tío Me la llevo Podría ser por acá A ver Vamos Vamos Aquí es Son muchitos Son muchitos Y todos van por Tommy Todos estos infelices Van por Tommy ¿Cómo le hacemos? ¿Le ayudo? Dejo que lo maten ¿Qué hago? Tiruriru 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 ¿Los encontraré por aquí? Yo creo que sí Yo creo que hay una alta probabilidad De que estén aquí En el techo Porque tiene Bueno no No está Tiene alambre de púas Dije a lo mejor Ha de ser una talaya Desde donde ellos checan Quienes vienen a invadir O algo así Ay joder Protegemos el perímetro Hasta nueva orden Mantente alerta Por si viene hacia aquí Pero No Tengo algo Tengo que moverme Tengo que moverme ¿Este tipo estará relacionado Con la chica de la escuela? Sería una gran coincidencia Si no lo fueran Odio estos grupos pequeños Viene el perro Viene el perro Grupos grandes Pelea directa Los solitarios Podrían estar en cualquier parte La cagué Quería sacar la otra arma Termine sacando esta Andale perrito Uy no le alcancé a meter El hachazo al perrito Shit Shit Perrito 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 No Perrito No Venga perrito Perdóname perrito Amo a los perritos Pero Pero cuando tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vienen por mi Están andando por todas partes Shit Racha Teli Rápido 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 La cagué bien feo Cuando le disparé a esa changa Yo pensé que tenía el arma Con el silenciador Y resultó Dios ¡Maldita sea! Resultó que no tenía la del silenciador ¿Adiós? ¿Quién más viene? ¡Ve tras ella, chico! Shit, shit, shit Necesito hacerme para atrás ¿Dónde estás, mendigo? ¡Híjole! ¿Dónde estás, mendigo? Bien Híjoles Todas mis balas No puede ser Se fue por ahí detrás Valieron gorro Todas mis mendigas balas ¿Qué? Y allí fue la última Ahí se fue mi última bala Por favor, devuélvanme algo No sean gandallas Bueno, me dieron de otra arma diferente Supongo que también vale También vale ¿Ahora me tengo que curar? ¡No! ¡Sigue habiendo más de ellos! ¿Qué pasa? ¡Sigue habiendo más de ellos! ¡Sigue habiendo más de ellos! Y no me devuelven munición Bueno, sí, pero de otra arma Yo quería que me devolvieran la de La del arma que me gasté Queda uno, ¿eh? Todavía por ahí en algún lugar Y no lo alcanzo a escuchar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el que falta? Porque escuché la voz de uno Entonces Creo que se haya movido De lugar O que esté adentro De este Cuarto Ya no sé En este punto ya no tengo idea Yo me voy a ir tranquila De cualquier forma O de que esté aquí Y no No está ¡Híjole! Solamente lamento eso Lo de la munición Que no me hayan dado La munición Que yo necesitaba Tanto que la necesito Y tenía que gastarla Ahí Es que tengo esta Esta justamente Esta arma Tiene silenciador Y era la que yo quería sacar Y resulta que saqué la otra Y le disparé Con la que no tiene silenciador O sea, fue una trastada eso Si no lo hubiera hecho así Si no me hubiera equivocado No habría tenido que gastarme Toda mi munición Pues creo que ya Me los reventé a todos Sí, creo que sí A ver, ¿dónde está el fulano Al que le volé los sesos? No Ojo Ahí está el mendigo Ahí está el mendigo Y solo es uno Realmente solo es uno ¿No le di en la cabeza? Se le di en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no se murió? Si clarito Fue un disparo a la jeta Muta mano Ahora resulta que ya no se mueren Si le estás en la cabeza Chihuahuas Ahí está, míralo Y ese era el último Sí, ¿no? Sí, era el último Uy, la de municiones que me gasté La de municiones que me gasté Para deshacerme de estos infelices Aquí está, míralo ¿Balas? ¿Balas? No, ni siquiera el baile de él Y alrededor de él funciona Para que me den balas Ah, qué chafa Tú dame balas Tampoco Pero si ni siquiera gastaste Una sola bala en mí ¿Por qué no me devuelves nada? ¿Por qué nadie me devuelve nada? ¿Por qué? Esto está quemado Aquí no va a haber balas Obviamente Si habían explotaron Con el incendio Lógico Y pues ya Creo que es todo Lo que me voy a encontrar Encontré algunas cosas Pero para nada Para nada Estoy cerca de Recuperar todo lo que gasté Aunque bueno Creo que dupliqué La cantidad de balas Que tenía yo de esta arma Creo que sí Creo que sí Tengo que ir a esa puerta roja ¿No? Según yo Quizá pueda entrar por ahí Sí Pero no Ahorita no Eso lo vamos a dejar Para el episodio que viene Porque por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Suscríbanse Y activen La campana De las notificaciones Yo por el día de hoy Me despido Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! Calentamiento Para la siguiente Porque se va a poner violento esto A este vato Le faltan los sesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!